Bueno, subordinadas a adverbiales impropias son las que no se pueden sustituir por un adverbio. Allí vimos las propias que sí se pueden sustituir, las impropias no se pueden sustituir. ¿Vale? Entonces, tenemos las causales que indican por qué salgo. ¿Y cuál es el nervioso más común? ¿Por qué? De todas maneras, si he sacado los apuntes... Si he sacado los apuntes, ¿para qué? A ver si comprendemos el concepto de estudiar. Yo explico algo. ¿Y tú qué tienes que hacer cuando llegues a tu casa? Que hay alguien aquí que no se entera todavía. ¿Qué tienes que hacer cuando llegues a tu casa? Repasarlo. Repasarlo no. Coge esos apuntes que os he dado y estudiárselo. Y estudiárselo es. Leerlo. Hace un resumen. Memorizarlo y luego, luego, después, hace el ejercicio. No hace cuatro ejercicios y cree que se saben las cosas porque así no es. Para cuando llegue el tres, que os acordéis lo que os estoy diciendo, ¿eh? ¿Alguien la ha hecho? No, ¿verdad? ¿Alguien ha hecho un resumen de eso? ¿Alguien la ha memorizado? Nadie, ¿no? ¿En el papelito viene que hay que hacerlo? ¿Sí o no? ¿Sí y no? Vale. Si no lo hacéis es porque no queréis. ¿Está claro o no? ¿Está claro o si alguien no lo entiende? ¿Vale? Si no lo hacéis y no me lo entreguéis mañana, no me digáis, es que no me lo ha dicho que lo haga. Es que viene, es que lo ha dicho desde el primer día, que hay que estudiar todos los días, que hay que resumir, que hay que memorizar. ¡No lo hacéis! Que no es mi problema. No es mi problema, es vuestro problema, sois vosotros los que vais a repetir. Yo no. Porque yo sí lo hacía. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Puesto qué? Venga. Y aquí viene forma no personal infinitiva, por leer tanto, de tanto leer, estudiando tanto sacarás buenas notas. Comprensión de cosas, ejemplo. Fui al cine porque quería ver esa película. Para analizarla se pone con el enlace subordinada. Adverbial de causa y es complemento de sustancial de causa. ¿Y cómo lo de qué dice? Siempre hace una función dentro de la principal. ¿Vale? Yo sujeto omitido y dentro del sintasma verbal hace una función. ¿Dónde fui al cine? Sintasma preposicional complemento de sustancia de lugar. Subordinadas finales. ¿Qué quiere decir final? El objetivo de algo. Fin o propósito. Nexo más habitual. ¿Para qué? ¿A qué? ¿Con objeto de qué? Etcétera. Con lo más normal es ¿Para qué? Ponte el abrigo para que no tengas frío para que no tengas frío proposición subordinada verbial final ¿Para qué? Comprendido circunstancial de finalidad ¿Vale? Ponte tú sujeto omitido El abrigo complemento directo ¡Otra! Esto es no parar Esto es... Vamos Subordinadas concesivas Dice Expresan una objeción obstáculo en la oración ¿Vale? Nexo Aunque Cuando Así le maten Aun Cuando Aun Si Si Bien Mucho Por más Que Bien Que Mal Que Pese a A pesar de que Siempre que se oponga una idea a otra era Era muy inteligente Aunque no le gustaba estudiar. ¿Vale? Proposición subordinada concesiva. Aquí viene adverbial concesiva. Aquí viene la función que hace. Complemento circunstancial concesivo. ¿Vale? El sujeto omitido, lo que os he dicho. Hace una función dentro de la principal. Entonces, sintasmo verbal, predicado nominal. ¿Cómo era? Muy inteligente. Sintasmo adjetival, atributo. ¿Vale? ¡Otra! Entonces llega uno a su casa esta tarde. Y en vez de ponerse e irse a la playa. Se pone y se lo estudia. Se lo aprende. Esto sirve para todas las asignaturas. Solo hay que ponerse. Nadie os lo ha dicho. Ponerse. Hora sentado. Delante de los apuntes. ¿Que no apetece? ¿Vale? Pero que seáis conscientes. De que en la situación de crisis. Yo creo que quien está mejor formado. Tiene mejor trabajo. ¿De qué tiene que ir al extranjero? Bueno. Que se queda aquí. Es que gana lo que gana. Entonces. No sé. No sé. Yo antes veía gente. No, yo no voy a estudiar. Yo me voy a la obra. Bueno, vete a la obra. Todos los que se fueron a la obra. Ahora están parados. Ganando muy poco. Bueno, pues ya está. Además sin estudiar. Yo creo que no está. Y yo creía que con la crisis la gente iba a estudiar más. Que va. No se ve que la gente estudie más. Ni más motivada. Parece que te van a dar trabajo por la cara. Y vas a... Condicional. Si. En caso de que a condición de que. Con tal de que. Siempre que. Etcétera. Es decir. Una condición. Si estudias. Irás a la fiesta. Proposición subordinada. Verbial. Condicional. Yo le voy a poner. Comprende. Entre sustancial. Condicional. ¿Vale? Si es el nexo. Y estudia el verbo. Tú. Subjeto omitido. Ser intermerval. Y haz una función de entrar en la principal. Tú. También subjeto omitido de la principal. Irás a la fiesta. La fiesta. Comprende tu sustancia de lugar. ¿Vale? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Venga. Ya me queda una nada más. ¿Cuál me queda? No me quedan dos. Me queda la consecutiva. Te indica la consecuencia de algo. Luego. ¿Con qué? Pues. Por lo tanto. Por consiguiente. Así que. En consecuencia. No estudiaste. Por tanto. La consecuencia. No has aprobado. ¿Vale? No estudiaste. Tú. Tú. Sujeto omitido. No. De negación. Por tanto. Es el nexo. Y esto todo es la. Proposición. Subordinada. Consecutiva. ¿Comprendido? Yo pondría consecutivo también. O de consecuencia. Y esta es la consecuencia. Tú. Sujeto omitido. De la subordinada. No. De negación. Has aprobado el verbo. Y la comparativa. 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 Tan. Tal. Igual de. Más o menos. Soy. Más. Guapo. Que tú. Te diréis. Bueno. Esta solo tiene un verbo. Porque tiene una subordinada. Porque esta. Tiene un verbo. Pero no se dice. Soy más guapo que tú eres. Pero para qué la voy a decir. Supone que es el verbo ser. Yo. Sujeto omitido. Soy más guapo que tú eres. Está en más verbal. Predicado nominal. Más guapo. Atributo. Atributo. Que tú. Proposición. Subordinada. Adverbial. Comparativa. Complemento. Distancia de comparación. Me lo invento. Y punto. Y los ejercicios ya los teníais, ¿no? Me voy a sacar algunos de reconocer.